Bueno, en ese sentido, nosotros continuamos en esperas y comentarles que hablando en términos de motivos, esto está en cancha de la Federación de Inmuebles, existe un convenio precisamente en un municipio, tiene resguardo el mueble en cuanto se termine su construcción, en cuanto esté en proceso de construcción y cuando se termine, pues pase a la Federación, estamos en diferentes mesas de trabajo, precisamente para que esto ya sea la realidad, lo pueda recibir ya la coordinación a través de la Federación. El tema estatal está netamente en cancha respecto de la liberación, ellos están analizando ya cuándo se pueden hacer cargo de esto. Pero es por supuesto la intención ya también del mismo gobernador es que se ve para adelante buscando cuál es la mejor alternativa y repito, bueno, se están analizando por parte de la en este tema, efectivamente, si es, el centro, desgraciadamente, ha surgido algunos de ellos por el tiempo, inclusive algunos robos, entonces por esa situación, pues ya un millón de vacío. Aquí lo más viable es ponerlo en marcha, aquí es ponerlo en marcha ya de una u otra manera, tanto como la operación, pues van a llegar a tener posible, ya todos nuestros deportistas del estadio y de la región ya en el centro. Bueno, existe un diagnóstico tanto de la Comisión Nacional del Deporte como del Gobierno del Estado que se ríen alrededor de 20 millones de dólares para su operación.